Música Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Hola y bienvenidos a un nuevo espacio del Sábado del Libro. Este Sábado del Libro va a ser un poco diferente porque va a estar dedicado a siete poetas. Siete poetas nacidos en el año 1963 y bueno, contamos con la presencia del escritor, nuestro querido Francisco López Haya. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, querida, con una tarea de Hércules para presentar nueve libros de estos siete poetas. Bueno, háblenos de ellos. ¿Quiénes son estos escritores? ¿Por qué escogerlos a ellos para este Sábado del Libro? Creo que al final se trata de autores que ya tienen una trayectoria en la literatura cubana. Pienso en Jesús Lozada Guevara, uno de nuestros grandes teóricos de la narración oral. Vamos a presentar el Tribula Cizaña, oralidad y narración oral, donde él estudia los fenómenos relativos a lo que yo llamo la Santísima Trinidad del arte narrativo, autor, narrador, personaje. En este caso, el narrador oral, que es el primero de los narradores, el griot, el griot africano. Bueno, cómo trabaja el narrador oral, cómo desarrolla un punto de vista, de todo punto de vista lógico, pero al mismo tiempo mezclando artes, mezclando factores teatrales, proxémicos de espacio, factores musicales. Y cómo el narrador oral se empieza a convertir en la primera figura del arte, puesto que reúne todo el arte en sí mismo. El libro de Lozada trabaja esta idea y habla de la narración oral contemporánea. A partir del criterio de que el cuentero tiene un estilo, el narrador oral tiene otro, el actor tiene otro. Y todos pueden confluir en el desarrollo de un arte milenario, posiblemente el primer arte que el ser humano practicó cuando atravesó el mundo de África hacia el mundo occidental. Hablar de la noche es también de Jesús Lozada. Es una colección de toda su poesía hasta principios del siglo XX, XXI, perdón. Y hay algunos textos de verdad que son verdaderamente profundos, ¿no? Lozada trabaja un tipo de poesía muy puntual, muy precisa, como este. ¿A qué llamamos sino la luz? ¿A qué mordiéndonos en sus apariencias sino la luz? En la humildad se junta lo que late, la sangre y el fuego de mi pueblo. El entusiasmo de esperar en su sitio, el paso de la noche, cayendo por la catarata de los ojos. Yo estoy ascendiendo a la cumbre de mi pueblo y él me espera, nación. Vuelvo a tocar tu frente y la talla del agua. Nada más hermoso que este instante. Nada tampoco más terrible. Trabajo, Lozada coloca cuatro libros en este y hace un trabajo especial con esta manera puntual de describir y de desarrollar la metáfora. Un juego de la metáfora frase con el juego de la metáfora simplemente con una sola palabra y lo logra. Luego, Rigoberto Rodríguez Intensa, en La mano y el silencio, hace otra suma poética. Una suma poética de un valor extraordinario, como el poema Palabras de Lidia. Si me hubiese suicidado aquel lunes, cuando la belleza me dejó fría y sin estrellas, bajo la amarilla luna del olvido. Si me hubiese suicidado cuando mis ojos eran no más que grises ojos en sus ojos. Cuando el jardín de mantos morados colgaba de las olas del olvido. Y las palabras, las palabras necesarias, entraban al fulgor liviano de la soledad. Si me hubiese borrado el círculo del pájaro, armado en el aire de mi esperanza. Si no estuviese ahora en la plaza de Jesús y no caminara por mis tramos. Si me hubiese suicidado antes. ¿Qué página leería? ¿Quién bajo esta sombra? Rigoberto Rodríguez Intensa es un gran poeta. La mano y el silencio es uno de sus libros capitales que resumen prácticamente una larga etapa de toda su producción poética. Alpío Alonso lo tengo en Totem. Alpío que dirigió y dirige durante muchos años la revista Amnios. Posiblemente la mejor revista de poesía que se hace en Cuba. Alpío trabaja un tipo de poema cercano a los Salmos. Poemas de breve extensión, pero muy conceptuales. Muy conceptuales quizás puedo encontrar aquí algunos de ellos. Y era esto nuestra suerte, una vida preparando el encuentro con la muerte. ¿Qué irremediable sustancia cuando se piensa en la muerte será la que el hombre escancia? ¿Qué duro instante cuando yo pase sin redoblante pienso en el firmamento que habré de ser en mi momento? ¿Qué baja estrella seré en las noches frente a tu puerta? ¿Qué sombra no habré de ser entre los muertos buscando mi muerta sombra de ayer? ¿El sol que no vean mis ojos será el mismo que hoy no ven los muertos ojos de otros? Oh, qué vacío, qué vacía mi sombra ya sin cuerpo ese día. Una poesía trascendentalista, trabajada en versos muy breves. Ricardo Alberto Pérez, que es quizás lo opuesto de los poetas que hemos señalado. Ricardo Alberto Pérez, que ha ganado premio Nicolás Guillén, premio Nozade Caride. Tiene algunos poemas de una belleza muy particular. Ya él sí trabaja el poema en el sentido coloquial. En el sentido en el cual hay un sujeto lídico que está dirigiendo la atmósfera del poeta. ¿Cuántas prendas ha dejado la historia en los cuerpos que inscribe sin pudor? La historia era una morgue rara, un depósito que premia. Pocas veces su lado y su halo nos permite recordar los relojes, las sortijas, los aretes que los mártires usaban. ¿Dónde está la cotidianidad de la existencia dentro de la historia? Esa es la gran pregunta que hace Piñera en el balancín. Piñera meciéndose, el autor de los grandes poemarios que hicieron época en los años 40 y 50. Y que ahora, Ricardo Alberto Pérez vuelve a retomar desde la perspectiva de una poesía mucho más íntima, mucho más coloquial y mucho más directa. Antonio Almenteros en Kenoma trabaja muchos puntos, muchos criterios, como este. Cuerpos desesperados, ojeando un antiguo catálogo sobre el Valle de las Pirámides, en Gizet sucedió el milagro. Oímos, con los gritos lejanos de los muertos, nuestros propios gritos. O sea, ¿qué dice Antonio Almenteros? Estamos en todas partes, no solamente estamos en Cuba. Hemos estado en la antigüedad, hemos estado en diversas épocas. ¿Quién no está trabajando como una transversalidad, colocando el mundo antiguo junto al mundo contemporáneo? Lo hace también Carlos Augusto Alfonso de otra manera. En Lepanto, el libro que escribí para Milots. Carlos Augusto Alfonso es un poeta ya muy, muy reconocido. Tiene algunos poemas de una indudable calidad, eso sí, de una fuerza particular y de una gran extensión. Son poemas que trabajan la línea, diríamos, de mezclar los elementos de prosa con elementos de poesía. Pero más que eso, están trabajando ideas que provienen del mundo popular, como Jack, que cuenta de nuevo el cuento de Jack y los frijoles mágicos. Hola Jack, soy Jack, tu némesis actuante, casi el de tus frijoles, Jack de Estripa Cielos. Compré en el mercado de la intercesión Cuatro Caminos, un puño de frijoles caritas negros, coronados y blancos, con la intención indecorosa de alimentar parte de la saga. El poema sigue en una larga construcción de imágenes que van tomando factores, como lo dice el término, Lepanto, que vienen de Cervantes, que vienen del origen de nuestras grandes prosas en español, sobre todo por el lado de Cervantes. Los dos últimos libros pertenecen a Caridad Atencio. De la escritura Rota y Restos de la Memoria, Apuntes en Hojas Sueltas de José Martí, muy importante. Un libro trascendente. Es el primer libro que estudia los apuntes de José Martí. Las hojas sueltas. Aquello que Martí odió a Gonzalo de Quesada, su albaceas. Aquello que Martí escribió deprisa. Aquello que no compiló y no colocó en el libro, porque no tuvo tiempo. Sin embargo, hay un estudio y un tratado, realmente, de todo lo que Martí evoluciona como pensador filosófico. Todo el sentimiento de su filosofía y de su sentimiento hacia Cuba está colocado donde la escritura Rota y Restos de la Memoria. Lo mismo pasa en José Martí y Lezama Lima, la poesía como vaso comunicante. Este es un libro capital. Creo que es la primera vez que vemos asociado un gran poeta con otro gran poeta. El poeta José Martí, fecundando la poesía de Lezama Lima. Y, claro, la poesía de Lezama, que tiene una fuerza particular, porque es una poesía de alta condición metafórica. Y la de Martí también. Y cómo se van uniendo, cómo van tocándose, cómo, en cierto modo, están trabajados los poemas de Martí, los poemas de Lezama, y el ardor profundo por la patria, el sentido de nación, el sentido de identidad, el sentido de lo cubano. Es decir, más aún, la fuerza que tiene la imagen, la fuerza de la imagen para fecundar la historia, que está en Martí y que está en Lezama. Creo que con ellos estamos trabajando y hemos, digamos, presentado modestamente lo que podría ser, y lo haremos ya en vivo, el próximo sábado del libro. ¿Algo más que quieran decir, profesor? Bueno, lo que quiero decir es que me complace mucho hablar de estos autores. Creo que estamos entrando en una fase nueva también en la poesía, donde ya estamos casi todos metidos, no ya en el coloquio, sino en la reflexión. Todos son poetas que reflexionan. Y creo que ahí radica la fuerza de estos poetas a los que me he referido ahora. Bueno, muchísimas gracias. Realmente los miro porque ha dicho tanto contenido en tan poco tiempo, y realmente ha sido genial. Muchísimas gracias a usted. Bueno, a esperar que disfruten de este sábado del libro, esta nueva entrega, por supuesto, afeizuada siempre por el Instituto Cubano del Libro. Bueno, participen. Aquí los veremos el próximo sábado del libro. Muchas gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Gracias. Gracias. Gracias.